La resolución del juez de paz fue ordenar para Karina Mendizábal medidas alternas a la detención. Esto tras ser acusada de homicidio culposo y de conducción peligrosa, luego de que se viera involucrada en un accidente de tránsito el pasado lunes en el que murió un agente municipal de antiguo Cuscatlán. No se logra establecer que Karina Mendizábal andaba en estado de ebriedad el día que se cometió el delito. Como consecuencia de ello, se ha ordenado únicamente pasar a instrucción sin ninguna medida por el delito de conducción peligrosa. En cuanto al delito de homicidio culposo, pese a que en la circunstancia que se dio el accidente, no era capaz ella de poderlo evitar, se ha ordenado la instrucción, pero aplicando medidas sustitutivas a la detención provisional. Se ha hecho un ofrecimiento a las víctimas, a la familia de la Oroxiso para efectos de conciliar, lo cual no fue aceptado porque no hay intención por parte de los ofendidos de querer conciliar este delito. ¿Cuánto ofrecieron? Ofrecimos una cantidad de 12 mil dólares, aproximadamente no han sido aceptados. Lamento mucho, de verdad, la pérdida de una persona. Sé que no es fácil, es primera vez que me pasa algo así, pero estoy a la larga devastada, devastadísima por una pérdida, pero en toda la buena disposición para ayudar a la familia. Están aquí las pruebas donde yo no venía con efectos del alcohol, como se ha visto, como se ha hecho ver. Me han hecho todas las pruebas, pruebas de alcohol, pruebas de droga y ha salido absuelta de todo eso. A pesar que tanto la acusada como su defensa aseguran que ha quedado establecido que no iba bajo los efectos del alcohol, la fiscalía señala que Mendizábal pasó a la siguiente etapa por los dos delitos que le imputan. La querella en el caso también dio las explicaciones del por qué la familia no quiso conciliar con la imputada. Aquí nadie ha quedado libre, aquí solamente se valoraron indicios de participación, lo cual quedó fehacientemente establecido y las medidas se han dado a solicitud de la defensa y siendo un delito, en este caso culposos, dan la posibilidad para que la procesada siga en libertad, pero siempre sujeta con las medidas sustitutivas a la detención provisional. En el caso de la conducción peligrosa, lo que dice la defensa es que ha quedado sin ningún tipo de medida porque no se logró establecer que ella fuera bajo los efectos del alcohol. No, yo difiero con respecto a eso que establece la defensa, porque aquí queda clara que por los dos delitos pasó a la siguiente etapa. Los familiares lo único que han pedido a justicia, son gente muy honorable, no hemos hablado de dinero, no se ha hablado de ninguna indemnización. La defensa sí hizo un ofrecimiento, pero hablamos con las familiares y dijeron que siguiéramos adelante con el caso, que no era dinero, sino que hacer justicia. Por ahora la acusada, quien busca una diputación por el partido PDC, nos dio respuesta de qué pasará con su candidatura. Y entre las medidas ordenadas por el juez, está que debe presentarse a firmar el juzgado una vez a la semana. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Raquel Herrera. Gracias.